Despertar, con la discapacidad en sala, van a despertar completamente, uno, dos, tres, 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 ahora ya sí, ahora ya sí, empieza poco a poco a caminar, poco a poco y te recuperas, 30, 40 segundos, ok, perfecto, y ya estamos bien, gracias, ya está bien, ya está, siempre han estado bien, siempre han estado bien, siempre han estado bien, sí, pero estaba temblando, ya no estoy temblando, Tienes que ver este video porque pasaron muchas cosas, Carla, no, pues es que yo estaba consciente de todo, eso es lo que no puedo entender, yo estaba consciente de todo, pero mi cuerpo no respondía, es que no tengo cómo explicarles, es algo rarísimo, ¿te sientes ahorita un poquito dormida? No, 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 para nada, para nada, me siento normal, pero estoy como en shock de todo lo que pasó, porque yo estaba oyendo todo lo que pasaba, consciente de todo, pero mi cuerpo no respondía, cuando él me decía duérmete, yo no podía despertar, o sea, yo los oía, todo, pero mi cuerpo estaba así tirado, es rarísimo, rarísimo.